Luego de pedir oraciones por su salud, Osuna apareció en sus redes sociales para desmentir al programa boricua La Comay por asegurar que le habían diagnosticado cáncer, ya que según sus palabras, esta información falsa podría afectar a sus familiares. Primero que nada, no tengo problemas con que hablen de mí, pues para eso soy figura pública. Pero esto no se hace, La Comay te ve. Te respeto, te aprecio y toda mi familia te apoya, pero aquí se te fue la mano expresó un texto junto a un clip del momento en el que los conductores del espacio hablan del tema. Yo estoy mega bien, gracias a Dios, pero usted y los medios de Puerto Rico tienen que aprender a llevar la noticia, el chisme o como les llames, porque ahora mismo si le pasa algo a mi mamá o a mi abuela, tú estás hablando mentira, eso no se le hace a nadie, dijo el negrito de ojos claros. Hace unos días el cantante de éxitos como el farsante Quiero Repetir en la Intimidad reveló a través de sus historias de Instagram que se encontraba afectado de salud. Estoy bien jodido, pero pronto me recupero, nunca me había enfermado así, wow, mucha oración por favor, escribió desde su cuenta oficial Ozuna. Según algunos medios y las redes sociales, la situación del negrito de ojo claro se debió básicamente a deshidratación, por lo que tuvo que ser llevado a una clínica la semana pasada en Puerto Rico. Tras revisar las redes sociales del cantante, este eliminó el mensaje que dejó a la Comay y en su defecto compartió dos imágenes en el que se le ve promocionar lo que será su nuevo tema musical. Cabe mencionar que la estrategia que está usando en estos momentos es la de eliminar todas las fotografías de su Instagram, donde posee 23 millones de seguidores.